Previlei Atra Sport LPS Benvibre es la denominación del nuevo equipo ciclista élite sub 23 que nace en la villa del Bueza crece así deportivamente la capital del bierzo alto con este proyecto deportivo que tiene continuidad en la estructura de la transporte lps forestal las categorías cadete y júnior con una formación que saldrá dentro del pelotón aficionado y que tiene previsto participar en las mejores carreras de nuestro país e incluso salir al extranjero bienvenidos a los deportes de la ocho bierzo en esta jornada de viernes 25 de septiembre en página polideportiva sin duda ninguna estaremos con ese proyecto ciclista antes nos vamos a ir con la previa del partido que disputará en segunda división la sociedad deportiva será el domingo a partir de las 18 horas y 15 minutos en el campo del toralín a puerta cerrada tercera jornada de segunda división una sociedad deportiva ponfradina que tiene problemas con la banda izquierda las lesiones de ríos de adri castellanos los problemas físicos también de iván rodríguez que sustituyó a ríos en el carlos belmonte tienen o configuran un panorama entre comillas desolador en esa demarcación del terreno de juego para el preparador de la deportiva ponfradina que quiere esperar a la última sesión de trabajo para ver si alguno puede ser recuperado el entrenamiento de mañana y valoraremos todas las circunstancias está claro que jose no no llega y veremos a ver cómo cómo acaba la semana adrián y cómo está cómo está iván tomaremos una decisión después del entrenamiento de mañana si no pueden actuar lo que hay que hacer es hacer un problema buscar una solución y creo que nosotros tenemos la la solución en los jugadores que tenemos dentro de la de la plantilla pues a la espera de la última sesión de trabajo que determinará ya en la jornada del domingo cuál es la convocatoria de john pérez voló para ese compromiso una convocatoria en la que podría estar incluido el delantero dale romera última incorporación y que llegaba en la jornada de ayer para celebrar el primer entrenamiento con la sociedad deportiva ponfradina un jugador que lo teníamos mirado hace hace tiempo estaba en un equipo como el cádiz y se ha demorado un poquito un poquito más por las circunstancias de que tenía el jugador allí pues ha conseguido salir del cádiz ha apostado por nosotros y todos en particular también un jugador que nos va a venir muy bien porque nos da unos registros diferentes a los a los que teníamos y ojalá que tenga toda la suerte del mundo porque esa suerte va a ser la que nos ha crecido a nosotros también y físicamente se encuentra se encuentra bien no podemos incluirla en la convocatoria y luego valoraremos si entran o no entran no pero todavía queda el entrenamiento de mañana y y valoraremos todo el día del partido y todavía es el viernes queda el sábado el partido es el domingo y antes del partido pues veremos las opciones que tenemos y intentaremos aceptar esas eran las palabras de john pérez voló acerca del último fichaje de la sociedad deportiva ponferradina dani romera y las posibilidades que tiene de jugar frente al rayo vallecano seguimos hablando de ese importantísimo partido tercera jornada de liga y el cólider que llega al estadio del toralín el domingo a partir de las 18 horas y 15 minutos habrá que estar con toda la atención posible porque se presenta difícil el duelo ante los madrileños portero de la deportiva josé antonio caro gracias por estar en los deportes de la ocho vierzo partido complicadísimo no hola buenas tardes bueno sí como como todos hasta ahora no creo que las dos jornadas que que llevamos ha sido partidos complicados creo que nos han llevado al límite y que es verdad que hemos ido de menos a más pronto para decir que que la evolución ha sido buena porque sólo llevamos dos jornadas pero bueno el equipo está trabajando fenomenal y vemos el partido del domingo muy difícil pero con muchas ganas de afrontarlo y vamos a salir bueno como siempre a por los tres puntos y como se ve este rayo que ha comenzado también la temporada y de la mano de iraola y con la primera vuelta al toralín de de isi que tan grandes recuerdos tenemos todos del cola blanca azul y bueno respecto al comienzo del rayo vallecano bueno es dentro de está dentro de lo normal no creo que es un equipo que aspira a todos ascender a primera división seguramente sea el objetivo de tanto de la plantilla cuerpo técnico como del club y bueno creo que que van a venir con bueno vienen con esa buena dinámica de haber ganado las dos primeras jornadas pero bueno nosotros como te he dicho antes estamos trabajando muy bien no se lo vamos a poner nada fácil lo vamos a dar todo como en cada partido como en cada cada final que para nosotros cada partido es una final y bueno sobre la vuelta de isi creo que que tendrá muchas ganas no de de venir aquí no a un club que se le ha dado todo que le ha hecho llegar no a donde está claro que que mucha culpa de ellos es por méritos propios no de del jugador por las temporadas que ha realizado aquí en la ponce y bueno seguro que viene con una motivación extra pero bueno estamos preparado para para frenar tanto ahí sí como como a todo el equipo del rayo vallecano los compañeros tuyos ya saben por dónde sale y si normalmente no lo que pasa que una cosa es luego saberlo y luego plasmarlo no bueno puedes conocer perfectamente al jugador no pero luego cada cada acción demanda demanda una cosa y bueno te puede salir para un lado para otro puede tirar no tirar centrar bueno al final lo que te digo depende de cada acción de lo que de lo que demande la jugada y bueno estaremos preparados para para intentar cortar todo todo ese tipo de acciones que te digo tiene mucho tiene tiene un equipazo el rayo aparte de isi tiene muy buenos futbolistas y como te he dicho creo que es un equipo que está hecho para ascender a la máxima categoría que es primera división en españa y bueno el objetivo principal de ellos será mínimo jugar playoff si no es ascender directamente y bueno como te he dicho nosotros no pensamos en eso ni en los jugadores que tienen y del equipo que tiene pensamos en nuestro trabajo confiamos en la idea que nos transmite el míster cuerpo técnico y bueno intentaremos ir a por la victoria no como en cada partido con nuestras armas y con nuestros efectos y con nuestras virtudes pero pero seguramente y estoy completamente seguro que vamos a salir a por los tres puntos y como estaba siendo josé antonio está tu segunda etapa aunque la primera fue breve en en la deportiva cumpliendo las expectativas fijadas bueno estoy muy contento no estar aquí para mí la ponfe fue la primera opción en el mercado en este mercado tenía claro que quería venir aquí porque conozco a los compañeros me llevo muy bien con todos tanto como los que ya lleva estaban el año pasado con como con los nuevos que han llegado y bueno como te digo aquí fui muy feliz la temporada pasada y sin ninguna duda quería venir aquí pues bueno independientemente sin saber si va a jugar no creo que la portería de la ponfe está muy bien cubierta tanto si juego yo como si juego a manu como si juega guía trabajamos los tres a un muy buen nivel también gracias al trabajo de omar no que nuestro entrenador de portero y bueno como te digo muy contento y muy feliz de volver a estar aquí y bueno espero que devolver la confianza no que el club ha depositado en mí aunque ya se ha pasado no sé josé antonio te frustra otra vez frustró un poco no seguir en el puzela no no en la vida de deportista no de futbolistas sino para mí no es el incómodo ni darle un paso atrás venía a segunda división creo que hay un nivel impresionante cada año más este año hay equipos como bueno español que ve las alineaciones y tienen jugadores de bueno pues de primera no un equipo de primera el mismo rayo vallecano girona leganés mallorca bueno así muchos no hay unos equipos que si te pones a mirar la historia del club son equipos que han jugado muchos años en primera división y bueno estoy contento no como te he dicho de estar aquí en mi primera opción te vuelvo a repetir era venir aquí y no me arrepiento en absoluto de haber venido aquí y de y de intentar ayudar a al club a los compañeros y poner mi granito de arena para conseguir nuestro objetivo que claramente sin ninguna duda el objetivo nuestro es salvar la categoría hablas de la calidad de la segunda división se ha plasmado en dos jornadas donde solamente dos equipos han ganado faltan por entrar en liza ya en esta tercera jornada zamora almería y girona pero esa igualdad de la segunda es desde el primer instante la segunda cara de perro auténticamente y es lo bonito no de la segunda división no la igualdad que hay creo que le puedes competir de tú a tú a cualquier equipo así que es verdad que se nota mucho jugar contra el equipo que están hechos y en su mente y objetivo del club es ascender a primera división pero bueno como te digo nosotros somos un club humilde muy trabajador con las ideas claras y como te he dicho antes y te vuelvo a repetir nuestros nuestros fines de semana son todo una final en los partidos y intentaremos salir a todos para conseguir los tres puntos y menuda colonia andaluza tenéis montada en el vestuario del toralín esto ya celebraréis el día de andalucía bueno así que verdad que somos muchos andaluces y estamos muy contentos tenemos todo esa sintonía y ya no sólo los andaluces tenemos la sintonía todo el grupo independientemente de cada rincón de españa o fuera de españa tenemos una sintonía y un ambiente espectacular y esto también es lo que lo que lo que me ha traído hasta aquí no el punto a favor ese de del buen ambiente y después de buen vestuario que hay me dicen que fuiste decisivo para qué curro firmará por la deportiva que hay de cierto en esas afirmaciones yo bueno yo sólo le dije que el vierzo que la gente le dijera que hace mucho frío y que bueno que el clima es totalmente diferente a andalucía que tanto del vierzo como del club le hablé por lo que puedo decir no sólo tengo palabras de agradecimiento y palabras buenas hacia el vierzo y hacia el club bueno le dije que aquí se vivía muy bien que es una ciudad muy tranquila que tenía de todo que bueno que al final bueno nosotros estamos acostumbrados a un clima que sí que es verdad que que es más más calor de calor no entonces bueno le dije que aquí va a estar bien que iba hasta gusto que iba a ser feliz le dije que el club como he dicho antes era muy humilde que era muy trabajador las ideas claras y bueno pues al final bueno pues el abanico que tenía pues decidió venir zaraponce y yo pues bueno pues encantado no al final el frío ya lo pasó todo en soria también así que en ese sentido ya viene ese punto este punto del frío bueno por decirte algo no es algo negativo desde mi punto de vista no acostumbrado al calor y al buen clima pero bueno sí bien adaptado está muy bien con ganas y bueno como te digo tanto yo como el cuerpo técnico como el club como compañeros estamos encantadísimos de que curro haya elegido la punta es que es un jugador top de segunda división menudo temporada que hizo el año pasado hombre para mí sí para mí que te voy a decir de curro como un hermano para mí es mi hermano pequeño no llevo ojo hemos vivido muchísimos momentos tanto buenos como malos dentro de fútbol y para mí es como un hermano para mí es un jugador top de una categoría superior por supuesto y bueno por circunstancias ha parado aquí en la ponfe un equipo que bueno que seguro que va a encajar perfectamente está haciéndolo poco a poco está trabajando muy bien y bueno como te digo muy muy felices de que curro esté con nosotros y josé antonio jugar sin público termina uno de acostumbrarse no verdad bueno sí que es verdad no que recuerdo yo tengo del tolarín del tolarín el toralín perdón sí que es verdad que la primera jornada lo noté mucho no porque la gente cuando cuando le dice bueno vamos a jugar al toralín no sé qué la gente bueno lo típico no es una división la gente estadio pequeño no sé qué pero bueno yo lo he vivido y es brutal no creo que la ficción de la ponfe es brutal anima desde el minuto 1 al 93 independientemente del resultado siempre está con nosotros comentarios positivos muy pocos negativos y eso hace mucho no creo que es nuestro jugador número 12 el año pasado nos llevó en volanda y nos empujó muchísimo a conseguir muchas victorias que conseguimos aquí en casa y bueno sí que es verdad que se le extraña mucho tanto bueno te hablo en el toralín pero también fuera de casa no creo que cuando vas con público tienes una motivación extra no pero bueno sí que es verdad que yo personalmente extraño mucho la afición del toralín y ojalá puedan volver lo más pronto posible porque notamos mucho su ausencia aunque lo notemos lo notemos cerca el jugador pierde tensión a lo largo del partido el hecho de que no tenga público puede ser un hándicap en ese sentido claro pues bueno pues ahí te puedo hablar lo que siento yo personalmente no para mí la atención del partido no no depende del público la atención del partido la lleva jugador dentro depende de cómo vivas cada cada partido cada acción yo por ejemplo para mí cada partido es como si fuera el último de mi carrera deportiva y lo vivo con todo con toda la atención y con todo el entusiasmo del mundo y bueno sí que es verdad que se nota mucho porque ese aliento no por llamarlo de alguna manera que transmite el toralín es brutal y bueno como te he dicho antes espero que lo más pronto posible pueda pueda entrar nuestra afición vamos terminando ya la última a josé antonio hay ganas de que llegue el último día para la realización de fichajes y que las plantillas se puedan ya estabilizar y ya todo el mundo esté tranquilo bueno nosotros creo que hemos hecho y hay una plantilla amplia y unos jugadores para mi top creo que el trabajo del club del cuerpo técnico ha sido maravilloso creo que que tenemos mucho mucho registro dentro de la plantilla y bueno estamos contentos con lo que hay pero mientras el mercado abierto y podamos reforzar alguna posición pues bueno bienvenido sea el que venga seguro que si bien será para ayudar a la sociedad deportiva ponferradina portero josé antonio caro muchísimas gracias por estar en los deportes de la oscuridad y que salga el mejor partido a la deportiva el domingo muchas gracias al rayo muchísimas gracias buenas tardes muy buenas el portero de la sociedad deportiva ponferradina hablando sobre el rayo vallecano sobre el conjunto de andoni iragola hablaba también esta mañana yo perez boló yo veo que el rayo es un equipo hecho con jugadores importantes con un entrenador nuevo que tiene unos conceptos muy claros y veo a un rayo muy parecido a lo que era el mirandés el año pasado que tiene muchas facetas del juego parecido a lo que nos gusta a nosotros o lo que me gusta a mí evidentemente no presión alta jugadores verticales que buscan rápido portería contraria que intenta minimizar el error no comete fallos creo que es un partido complicado por la dinámica que traen dos victorias en dos partidos con buen juego sin cometer errores sin que les hagan muchas ocasiones tenemos que trabajar duro para conseguir la victoria pero pienso que sabemos donde podemos hacerles daño y es donde vamos a incidir para conseguir que los tres primeros puntos en tolanín se queden se queden aquí jon pérez bolo hablando del partido con el rayo vallecano también ha hablado del rival el defensa central manu hernando bueno está claro que el rayo es un rival que va a estar arriba es un rival que va a pelear por por estar arriba todo el año y será de los rivales más complicados para enfrentarnos a ellos pero bueno al final vamos en casa tenemos que ser fuertes aquí ya perdimos los primeros tres puntos de la primera jornada y bueno yo creo que hay que salir cada partido como si fuera el último intentar ganar los tres puntos las bazas estarán para la victoria seguro en defender mejor el preparador de la sociedad deportiva ponferradina dice que conforme pasan las jornadas el equipo va a más los días las semanas las sesiones de trabajo el equipo tiene que ir a más para eso para eso trabajamos no hay que ser conformista y saber que tenemos una gran plantilla y que tenemos que sacarle el máximo rendimiento posible y que poco a poco lo vamos a conseguir y estoy seguro que vamos a hacer un buen partido ante un gran rival por ferradina rayo vallecano el encuentro se disputa como decimos el domingo a partir de las seis y cuarto de la tarde el compromiso corresponde a la tercera jornada del campeonato en segunda división mientras en tercera división la liga todavía tendrán que pasar varias semanas está previsto el comienzo de esta tercera distinta en la jornada del 18 de octubre con una visita al campo del becerril del atlético benvivre un atlético benvivre que continuará preparando ese primer partido de liga con un nuevo compromiso de pretemporada ya jugó contra la cultural y deportiva leonesa perdió por dos goles a seis ya ganó al júpiter leones cultural b el último fin de semana por cuatro goles a uno y en la devesa repetirán mañana a partir de las cinco de la tarde los jugadores de pablo huerga cum el conjunto del atlético benvivre tendrá enfrente como rival al avilés del grupo de tercera división de asturias el partido se disputa a las cinco de la tarde y los dos contendientes van a enfrentarse en disputa por la edición número 40 del trofeo villarejo partido de pretemporada como decimos para el conjunto del atlético benvivre mañana en la devesa continúa pablo huerga intentando conjuntar una plantilla en la que hay muchísimos muchísimos jugadores nuevos lo que hace importante sin duda la preparación de partidos para que todos ellos se vayan conociendo hacemos una pausa y después en los deportes de la ocho vierzo entramos en la página polideportiva también está en marcha la máxima categoría del baloncesto femenino nacional hay partido segunda jornada para el conjunto del club baloncesto pajar y el benvivre las jugadoras de pepe vázquez se van a enfrentar el domingo por la mañana al guernica complicada salida para el conjunto benvivrense ante uno de los equipos top de la categoría ya sorprendió al valencia en las semifinales de la supercopa de españa colocándose o colándose en la final el conjunto del guernica que quiere en esta temporada pues cuando menos entrar en las semifinales de liga y en las semifinales de la copa de la reina pero el preparador benvivrense confía en poder disputar el partido y tener más fortuna en las acciones clave del compromiso y que no suceda lo de la semana pasada donde después de 37 buenos minutos pajar y el benvivre terminó arruinando y pagando con derrota el estreno ante el idk eso ya es competición liguera faltan un par de semanas para que comience la ley plata y este fin de semana estrena la pretemporada del club baloncesto ciudad de ponferrada el conjunto de david barrio disputará mañana y el domingo en benavente la copa de castilla y león de la categoría le plata que arranca hoy se está disputando a esta hora el primero de los partidos entre el aquí misa carvajosa y el innova chef mañana los bonfarradinos se enfrentarán al aquí misa carvajosa y en la jornada del domingo al innova chef en una competición repetimos que se disputa en el pabellón municipal de los deportes de benavente y es a puerta cerrada lo vaco tiene algún problema en la espalda musallén pocos entrenamientos porque acaba de llegar falta por incorporarse a midubamba el canadiense el center titular en principio del conjunto ponferradino será el momento de comprobar las primeras prestaciones del conjunto de david barrio que el próximo lunes estará aquí en los deportes de la ocho vierzo para contarnos como ha arrancado esta pretemporada para el ciudad de ponferrada que además ha incorporado a jesús rodríguez al staff técnico como psicólogo y ahora recuperamos esa imagen de apertura y los testimonios de los protagonistas del nuevo equipo ciclista elite sub 23 previlei a transport lps forestal el director será alberto villaguer es un acontecimiento un proyecto muy importante entre otras cosas porque es la primera vez que vamos a tener en benvibre un equipo de esta categoría de categoría elite sub 23 el proyecto es un proyecto muy ambicioso en el que ya tenemos la plantilla de ciclistas cerrada contamos a día de hoy con 18 ciclistas el 80% de esa plantilla son ciclistas de la provincia de león algo también muy importante y bueno contamos también con ciclistas del resto del país así como también del extranjero y por fin se cumple un sueño mío personal y particular que es cerrar un poco el círculo que iniciamos hace siete años y el poder tener un equipo en esta categoría en la máxima categoría en la que vamos a estar en las principales competiciones a nivel nacional tenemos como objetivo la copa españa es un calendario muy ambicioso mariano como presidente lo sabe el poder un equipo que nace el poder estar en la copa españa es muy complicado pero nosotros vamos a estar vamos a hacer las principales vueltas a nivel nacional y haremos alguna también fuera de españa extraordinariamente ambicioso ese proyecto que respaldaba el presidente de la federación de castilla y león de ciclismo en la presentación en la casa de las culturas de benvibre para castilla y león hace un tiempo que alberto andaba detrás de un proyecto como este pero vamos será increíble que pudiera salir y más en un año como este no entonces tengo que agradecer a diputación ayuntamiento de benvibre y colaboradores porque sin ese apoyo el ciclismo se muere benvibre y toda la zona y león es una es una de las grandes plazas del ciclismo a nivel sobre todo de castilla león es donde donde más actividades suele haber burgos y león son las las dos un poco las las banderas y palencia un poquito las demás pues van van un poco al tran tran pero bueno es un proyecto ilusionante de todas las formas la federación trabajará para que pueda estar y bueno ya hemos hecho algún contacto lo que pasa es que bueno lo de la copa de españa es complicado pero bueno trabajaremos y no nos cansaremos hasta que hasta que pueda entrar en copa de españa y nada más desear mucha suerte y para lo que necesitéis aquí aquí estamos un proyecto que si no fuera por el respaldo de los patrocinadores principales no podría existir previleia sido fundamental continúa atrás por el ps forestal también nosotros iniciamos este camino ahora somos el 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 novel de esta familia y en principio bueno se nos ha planteado este proyecto que nos llena bastante ilusión porque eh yo soy del pueblo y soy de la villa de benvibre y cuando igual entonces en ese sentido eh queremos eh queremos eh reforzar como como bien apunta mi compañero eh sobre todo el el deporte lo único que que queremos es reforzar nuestro compromiso eh sobre todo en estos tiempos que son difíciles en lo que eh los patrocinadores pues escasean entendiendo que eh para las empresas eh es una situación delicada y bueno nosotros queremos comprometernos por por seguir eh y más en este proyecto que tan ambicioso seguir adelante y esperemos que que pues que tenga muchos éxitos y perdure durante muchos años. Compromiso de apoyo que también eh tienen las instituciones, las administraciones, Diputación de León y Ayuntamiento de Benvibre. Eh manifestar el el apoyo de 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 este de la Diputación con 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 el ciclismo eh contarán siempre con 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 nuestro con nuestro apoyo. Por lo tanto en el momento en el que Alberto pues me comentó este proyecto yo le dije que que me parecía una magnífica idea porque ya digo viene a cubrir un vacío que teníamos en nuestro en nuestro municipio. Pero es que además me parece que 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 está perfectamente capacitado y que tiene la ilusión y y por supuesto los conocimientos necesarios para para llevarlo a buen puerto. Pues larga vida al Previleia Transport LPS Forestal de ciclismo que arrancará en las carreras la próxima temporada. En competición plena está metido Héctor Giebra que disputará este fin de semana la séptima y la octava carrera del Campeonato España de motociclismo. Como él en su categoría nueva este año la Superbike Junior después de un mal fin de semana en Valencia donde no pudo coger puntos tiene muchas esperanzas en este fin de semana porque entre otras cosas va a correr en su circuito favorito Jerez. De todo lo que hagan los deportistas del Bierzo damos cuenta el lunes en una nueva edición de los deportes de la ocho Bierzo a partir de las 21 horas y 30 minutos. Buen fin de semana para todos que lo pasen lo mejor posible. ¡Gracias!